¿Qué se está haciendo para estos, como dice usted, 9 millones de personas, de colombianos, que están esperando realmente la ayuda y la atención que merecen, concretamente? Bueno, concretamente, pues primero reconocer que el Presidente de la República y este gobierno amplió el presupuesto históricamente a 4.4 billones de pesos. Esto es el doble de lo que históricamente se tenía en el gobierno anterior, pero también nos propusimos unas metas muy grandes. 642 sujetos de reparación colectiva avanzan con nosotros en la formulación y también en, digamos, en la implementación de lo que va a ser, digamos, sus procesos de reparación colectiva, pero también hemos avanzado en ampliar la indemnización también a las víctimas, recuperar los recursos de las víctimas, del fondo de reparación para monetizarlos y poder avanzar también en deudas públicas que se tenían anteriormente. Cuando hablamos de reparación, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Creo que son 3,4 billones de pesos para reparación. ¿Ahí qué se hace de manera concreta? Bueno, en reparación individual nosotros tenemos una discusión también muy importante. Las víctimas del país han aumentado. Si bien nosotros nos pusimos una meta de 600.000 indemnizaciones, estas pues también hay que reconocer que la cifra es mucho mayor. O sea, son 7 millones y medio de víctimas de desplazamiento forzado, muchas de ellas en situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad que, digamos, en este gobierno queremos también trabajar de la mano las entidades territoriales, reconociendo algo que Naciones Unidas ya nos dijo a países como Colombia y es ya hay una población que no se va a regresar, no va a retornar. Su vida cambió en los territorios de acogida y requerimos hacer una reintegración social y económica. Bogotá es una de esas grandes ciudades receptoras y tenemos que trabajar conjuntamente para, digamos, aceptar que uno de los mayores desafíos que tenemos es lograr que estas poblaciones avancen en la reintegración. Y por eso nosotros nos pusimos unas metas en el Plan Nacional de Desarrollo. Acogimos ese enfoque de buscar soluciones duraderas para atender a la población víctima del desplazamiento forzado y trabajar con estas ciudades, ciudades intermedias, para que estas comunidades puedan acceder a agua potable, a vivienda, a educación.